La universidad cumple cuarenta años, cuarenta años de servicio y desarrollo Desarrollo que se ve en los ciudadanos, que han estudiado aquí, aportando más a su país Cuarenta años llenos de mucha alegría, construyendo tu proyecto de vida Un proyecto sabes que saldrá adelante, porque has estudiado aquí Universidad Fresco de Paula Santander, Ucaña Cuarenta años construyendo proyectos de vida